Estaba dormido en el salón, a puertas cerradas por temor Cuando de pronto irrumpió un fuerte viento que sobresufló Y está soplando sobre tu corazón Mientras que abrace el fuego de su amor, la llave fue de este rocalón Estabas presente en esta ocasión, oces de toda raza y nación Que con sorpresa pudieron ver al Espíritu obrar con tu poder Y está soplando sobre tu corazón Deja que te abrace el fuego de su amor La grabar fue de este rocalón No se maría, vieron llegar los cuatro fuego que al bajar a cada uno dejaron su don Y el mundo entero puedo lanzar y está soplando sobre tu corazón Deja que llame el fuego de su amor Alabando en este rocalón Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban Los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría de nuevo Les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo Reciban al Espíritu Santo A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Qué bueno que me regalaron el balón Se me hace que voy a ir con mis amigos a ver Si alguno quiere ir conmigo porque como que jugar solo no está chido Bueno, deja voy Hola Sabina, oye, no quieres ir a jugar conmigo Pero traigo un balón, la cancha está aquí bien sequita Ay no, jugar ahorita a fútbol Ay no estás viendo cómo está el sol, dirá Ni hay ni una nube aquí Ay no, estar bien feo Y luego nos va a dar una insolación, nos va a dar un golpe de calor Y nos vamos a estar ahí desmayando Pero es que con el sol está más chido, se juega mejor Y aparte después de eso podemos ir por unas cocas Así bien heladas y nos las tomamos bien a gusto Ay pero es que también está bien fea la inseguridad Me enteré que ayer andaban robando carros Y también con eso de que andaban robando niños Ay no, y luego Ay no, está bien feo Y luego qué tal si va ahí la policía o si va ahí algún malito No, 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 para que ir a jugar Mejor en nuestras casitas ¿Sabes qué? Mejor a la próxima te regalo un libro de imposi... Positividad Positividad, positividad Perdón, se me olvidó la palabra Sí, ahorita está bien feo Mejor a la próxima vengo otra vez Sí, a la próxima, no te preocupes Hola Fatia, oye ¿No quieres ir a jugar conmigo? Mira, te hago el balón y la cancha está aquí cerquita Ay no, Christopher, no, ahorita no Me siento muy triste, la verdad Pero, pues si vas te puedes relajar Te puedes despejar Vamos a jugar No, Chris, no Sí, me siento muy triste Y aquí estoy medio gusto yo sola Y... ¿Sabes qué? Mejor a la próxima te vengo a visitar otra vez Hola, Carlos, oye Mira, no quieres ir a jugar conmigo Eh, traje un balón, mira, ya está en la cancha No, Christopher, ¿qué te pasa? Lo único que quiero es desquitarme con la maestra ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te hizo? Me puse en ridículo con todos mis compañeros Me dijo que reprobé su materia A ver, o no, es que vives de que eso no está bien Pero, pues, no es para que te pongas así Ya ves, estás a favor de ella En vez de que estés a mi favor No, prefieres estar con ella Ay, no, Christopher Mejor... No, ya vete, vete No, ya Piensa bien lo que estás haciendo Hola, Marisa, ¿está bien? Oye, venía, venía a ver Ya vi que está ocupado, ¿sabes? Pero me voy a pedirle ayuda Es que mis amigos no me hacen caso Y no quieren jugar conmigo Y todavía no sé si usted me podría dar un consejo Sí, claro, ven También déjame de contigo, ¿es cómo? Pues, mira, estamos ahorita leyendo la bebé Y, pues, quería preguntarte ¿Tú me vas a visitar tu corazón al Espíritu Santo? ¿Has hecho? No ¿No? Bueno, mira Es que normalmente hacen muchas veces Pero no hacemos directamente al Espíritu Santo Hoy se festeja el pico a usted ¿Y por qué te digo que hagas el Espíritu Santo? Bueno, pues Porque tú habrás estado después Pero Él nos ayuda, nos guía, nos motiva Para ser mejores personas Y también nos fortalece Ay, eso yo no lo sabía, maestra Pero no me puede dar una oración o algo para hacer Déjame ver si te tengo Aquí tengo varias Ah, ya bien Aquí está una Encontré una que está en Espíritu Santo Yo creo que se te puede servir Para que te quise Ay, gracias, maestra O Espíritu Santo Te pido por mis amigos Para que tu luz y fuerza Que viene de los cielos Hablan Que tengan pensamientos positivos Y sean buenas personas Y llenarlos de amor En los momentos más difíciles Amén Ahora sí voy a ir con mis amigos A ver si ahora sí quieren jugar conmigo Oye, Sabina No quiero ir a jugar Todavía tienes tiempo antes de que se acabe el día Sabes que a lo mejor sí Ahorita que me dijiste que me ibas a dar un libro de positividad Pues me quedé pensando Que si debo de ser tan negativa Porque eso va a impedir que disfrute las cosas de la vida Pues sí, te acompaño a jugar un bandito aunque sea Carlos, ¿cómo es? Hola, Fati Hola, Fati Oye, no quiero ir a jugar Ya somos dos Oigan, sí, ¿saben qué? De repente sentí que Dios me abrazaba y me llenaba de paz Así que sí, vamos a jugar Sí, vamos, vamos Hola, Carlos Oye, ya no estás enojado Vamos a jugar Ay, miren, qué bueno es que los veo Este, les cuento que fui a una clase Y que me hablaron del perdón Y ya vi que no es bueno desquitarse o así Mejor les demuestro a las maestras Que pues soy bueno Y que sacaré un 10 en su materia Bueno, vamos, vamos Un niño le dice a su abuelo cómo atrapar a Dios Si es atraparlo con alguna red, con una caja o qué debe de hacer Y le dice el abuelo, se atrapa como se atrapa el viento o el sol Claro que el niño veía muy alto el sol y el viento que iba de un lugar a otro y pues es cosa imposible Y le dijo el abuelo, no, mira, más bien es Dios te atrapa Solamente hay que recibirlo Dice, el viento se recibe, el sol se recibe cada día cuando amanece El viento te refresca el rostro Dice, así también Dios, Espíritu Santo Aletea en nuestro corazón, en nuestra historia personal Como lo hizo con estos tres niños Que tuvieron sensibilidad, mayor disposición Y con ello hubo un cambio de actitud, de responsabilidad De una forma de tratar a las personas Y claro, uno pide en oración para que esto sea posible No de Dios, porque Dios viene, transforma Sino del ser humano que ponga mejor escucha Que se deje guiar, que pueda recibir al Espíritu Santo Y ahora que lo festejamos el día del Pentecostés A la cual se derrama toda su luz Con todos sus dones, con todos sus carismas Formando, conformando a la iglesia Reconstruyendo a la iglesia Y sobre todo en este mundo Estableciendo el reino de los cielos Podemos tener esa sintonía Apertura y confianza en Dios Que todo lo sabe y todo lo puede hacer Que Dios los bendiga, hasta luego Puesto que hemos recibido el Espíritu Santo Que nos hace decir Padre Dirijamos hermanos con sentimientos filiales Al Señor diciendo Te rogamos Señor Te rogamos Señor Jesús, que exaltado hasta la diestra de Dios Ha recibido el Espíritu Santo prometido Los envía abundantemente sobre la iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que la luz del Espíritu Santo Aleje las tinieblas de los hombres Los lleve al conocimiento de la verdad Confiérselo en amor y los sufrimientos en alegría Roguemos al Señor Te rogamos Señor La fuerza del Espíritu Santo Lleva los caminos de la conversión A los que son víctimas de enganos O de errores del mundo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que el Espíritu de sabiduría Nos haga penetrar en los secretos de Dios Nos recuerde y por finalmente lo que Cristo dijo Fortalezca nuestra fe Roguemos al Señor Te rogamos Señor Que tu amor de Padre, Dios Todopoderoso Escucha las órficas de tu pueblo Que lleno de gozo Has recibido el don del Espíritu Santo prometido Amén 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 Gracias.